Hay una inversión importante, como decís vos, 200 contenedores, equipo para bromatología, la camioneta, ropa para los trabajadores de diferentes áreas, de gestión ambiental, electrotecnia, barrido. Lo que yo quiero resaltar de esto es que todo es con aporte de los vecinos, esto se compra con el aporte de los vecinos, o sea que es un beneficio que se logró con el compromiso de todos los vecinos. Vuelve a la comunidad, nosotros teníamos 600 contenedores, muchos ya se fueron rompiendo, hay que reemplazar, y bueno, hemos comprado 200 contenedores de vuelta. Ahora lo que quiero apelar es al compromiso también de los vecinos a que cuiden cada uno de estos contenedores que se van a poner en diferentes calles, porque es una inversión muy importante que se ha hecho, sale del bolsillo de todos, ¿no es cierto? Así que creo que debemos cuidar y debemos ser responsables. Lo que estamos buscando es la calidad ambiental, la salud de la gente, se cuide a través de una correcta recolección de residuos, que es un trabajo que lo venimos llevando con mucho esfuerzo. Y mira, nosotros le entregamos a todos los sectores, o sea, alrededor de 400 kits, pero hay otros sectores que ya fueron recibiendo y después, posteriormente, por supuesto le va a volver a tocar en el momento que corresponda, ¿no es cierto? Muy contentos sobre todo para nuestra dirección, que va a ir a reforzar las tareas que vienen llevando adelante los inspectores, tarea que se ve ampliada justamente con la nueva habilitación del fruto y hortícola que se hace en la sociedad rural, de los cuales nosotros estamos a cargo del control de las mercaderías que ingresan. Esto habla a las claras también de la buena administración y el uso que hace de los recursos de los vecinos, el señor Intendente, teniendo en cuenta que viene justamente a volcar hacia la actividad que hace, hacia el control preventivo sobre todo, así como también el cuidado de la salud pública de todos los vecinos de la ciudad de Formosa. Tenemos a cargo, a partir del año pasado, otro vehículo, el cual está destinado a cubrir justamente las denuncias, sobre todo este nuevo vehículo que viene a reforzar esas actividades y esas inspecciones de las que te mencionaba. ¡Gracias!